Hay tres cosas que nosotras las mujeres buscamos de un hombre, y si estás aquí, las vas a descubrir. ¿Cuáles son esas tres cosas que nosotras buscamos en un hombre que sean feos, fuertes, formales? ¡Sí, sí califico! ¡Estoy en la lista! Feo no se refiere a que agraciadamente lo seas o no, porque si no, un hombre que solamente se centrara en su belleza física serían egoístas, serían soberbios y serían vanidosos, y los veríamos más o menos así. Oye, mi amor, ¿me podrías prestar tu base de maquillaje? Es que como que aquí me acaban de salir unos granitos y pues no vayan a verme en mis guantes de esa manera, y pues nada, todo el machete que yo soy, pues así me pueden ver los granitos. ¡Ay, por cierto! Agarré tu enchinador de pestañas porque ya mis pestañas ya estaban viendo muy hacia abajo y pues nada, ¿verdad? ¿Verdad que no, vieja? Tu viejo requiere estar bien guapote para ti. ¿Es en serio? ¿Ven a lo que me refiero? Imagínate tener un hombre que es peor de vanidoso que tú en tu casa. O sea, tu maquillaje se perdería por completo. Hombres, no queremos eso por el amor de Dios. ¿Cuál sería la diferencia entre este tipo de hombres y este tipo de hombres? Quizá este tipo de hombres lo que tú veas es que es guapo y es agraciado físicamente y quizá en muchas otras cosas. Y este no es tan agraciado físicamente. ¿Pero qué crees? La gran mayoría de las personas que están acá o están solos o están divorciados o están a punto de estarlo. Y la gran mayoría de la gente que está acá pueden llegar a tener una vida estable si es que así lo eligen y es justo donde vamos a ir. Pero eso no significa que te vas a dejar de arreglar y que tampoco vas a dejar de bañarte. Simplemente es cambiar tu mentalidad para empezar a comportarte como un feo. Así que, hombres, ¿feos o guapos? Lo más importante es ser agradable. Gordito, pero simpático. Feo, pero agradable. Flaco, pero buena onda. Destaca tus cualidades al 100% y así estarás empezando a actuar como un verdadero feo. Entonces, sé feo, aunque por fuera seas guapo. Dos, fuerte. Ahora, no tiene que ver con la fuerza física. ¿Cómo no tiene que ver con la fuerza física, mamacita? Mira, esto es bien bueno que así. Mira, mis musculotes. Con estos te puedo cargar. Mira, mira. Ay, mira, mis musculotes. ¿En serio? En serio, nos referimos a la fuerza porque es a la fuerza que viene dentro de ti, a la fuerza de tu espíritu. ¿Por qué? Porque ante cada adversidad que tú tengas en tu vida, sabemos perfectamente que va a ser como un roble que no se va a doblar ante cualquier huracán. Porque o eres de este tipo de hombres, o eres de este tipo de hombres. Entonces, ¿cuál elige ser tú? Te cuidan y valoran. Te voy a dar un secreto. Acá entre nos. Las mujeres quieren y necesitan sentirse protegidas. Vente, mamacita. Yo aquí te abrazo y te apapacho. Mira que mis brazotes re fuertes pa' abrazarte y pa' petujarte. Así como a ti tanto te gusta. ¿Es qué? ¿Es mi vieja? ¿Qué te pasa? Aquí hay dos partes que hay que revisar. Si eres un roble fuerte y aguantas vara, o si simplemente eres un cobarde que sale huyendo de los problemas. Eso a las mujeres nos choca. Fuerte también nos referimos a que sean fuerte de valores y de convicciones. Un hombre que sabe qué quiere y qué es lo que creen, es un roble absoluto. Tres. Formal. No tiene que ver con la forma en la que te vistas. Si no es aquel hombre que honra su palabra, que lo que dice es, es puntual, cumple con su trabajo, cumple con su familia, no es vulgar. Un hombre formal es quien trata a una mujer con galantería y caballerosidad. Porque nada resulta más atractivo en un hombre que su caballerosidad, su paciencia y su cortesía. Entonces, te voy a dejar una tarea para que tu hombre empiece a ver qué tipo de hombre eres. Si eres de esos, o si eres feo, fuerte o formal. Y mujeres, también empieza a ver qué tipo de hombre tienes al lado tuyo. Si es feo, si es fuerte o si es formal. Y para que empieces también a trabajar en ello. Todos los lunes y los jueves vamos a estar subiendo videos constantemente. Así es que suscríbete, dale manita arriba. Déjame en los comentarios, aquí abajo, cómo te está yendo con tu tarea para saber si eres feo, fuerte y formal. ¿Qué tal, mamacita? Pues para qué, si quieres hacer que tu machote te va a cuidar y te va a proteger. ¿Para qué necesitas atar a tu hogar? Si yo cumplo con esas y te cumplo con más. Ay, por el amor de Dios. Te dejo nuestro Twitter abajo y también te dejo nuestra fanpage de Facebook para que nos estés siguiendo constantemente. Les mando un besote. Bye. Bye.